Bueno, hay sensación un poco de haber quitado, no sé si un lastre o como llamarlo, pero solo Liga ya. Sí, nosotros estábamos... Barcatu. Nosotros estábamos felices de jugar esta competición y ojalá la hubiésemos podido jugar más tiempo. Pero ahora sí, ahora solo centrados en una CB. El reto, pues, es precioso, ¿no? Bueno, clubes como este que no hace muchos años se tuvo que sufrir el hecho de estar en LEP y volver a subir y tal. Pues valorar la Liga CB con toda su medida, ¿no? Ahora venimos de una oportunidad de haber jugado y representado a este club y a esta ciudad en Europa, pero ahora seguirla representando en el Estado español. Y vamos allí con todo en esta Liga a darlo todo. Bueno, el primer reto para esta nueva fase de la Liga en Jaume es en Vitoria. Recordábamos con Ale Reyes que se ha ganado allí una vez en 2007 y que, bueno, pues, además se une a la derrota ayer de Vasconia. ¿Cómo valoras primero la derrota de Vasconia y la posibilidad de volver a ganar allí en Vitoria? Bueno, vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas. Y sabemos que es un partido especial y que es un derbi vasco y que como derbi pues tiene unos alicientes especiales, ¿no? Yo lo que pasa es que te diría que es una muy buena oportunidad porque Vasconia viene de jugar ayer, tiene que jugar a la semana que viene dos partidos muy importantes, pero es que Vasconia ha estado, esta temporada, a diferencia de las últimas, ha estado muy consistente en Liga ACB, compatriotizándolo con la Euroliga. Una prueba es que de los 15 últimos partidos Vasconia solo ha perdido uno en ACB. Eso es brutal, ¿no? Y yo creo que tenemos que esperar encontrarnos a un Vasconia al máximo nivel porque querrá ganar, porque querrá mantener el liderato, el coliderato y, bueno, pues tenemos que prepararnos para encontrar a un mejor Vasconia. Que a un mejor Vasconia es probablemente el equipo ofensivamente mejor de Europa. Y, bueno, pues sin ninguna duda, esto marca muchísimo el plan de partido y cómo tenemos que afrontarlo. Decía hace poco Peñarroya que Howard tiene que volver a explotar, que está, bueno, como al principio, ¿nos centráis mucho en él? ¿Es algo más global lo que hay que defender? Yo creo que ellos tienen un jugador aún más determinante que Howard, que es Thompson. Hace tiempo que no llegaba a la Liga ACB un base tan sólido y tan consistente en la creación, en la ejecución, en la defensa, y, bueno, pues evidentemente que le tienes que dar mucha importancia a Howard porque cuando está al campo tiene mucho juego, pero tienes que dársela a Thompson, tienes que dar a Jedraitis, tienes que dársela a Costello, que es un jugador que siempre nos hace daño, ¿no? Tienes que dársela a todos los jugadores, ¿no? Incluso un jugador que le estaba costando adaptarse, ¿no?, que era Heidegger, incluso el último partido jugó muy bien contra el Madrid, ¿no? Bueno, pues ellos están intentando, ellos han conseguido, y eso le doy mucho mérito a Joan Peñarroya, ¿no?, alargar el equipo en todo lo que han podido, en todo lo que han podido. Y por eso, tenemos que estar atentos de Howard y todos. A partir de esto, Jaume, si Lude no puede jugar, pues más problemas todavía. Sí, bueno, esperamos que pueda jugar, ¿eh? Vamos bien, ha tenido un pequeño problema Francis y hoy no entrenará, pero en principio mañana ya lo tendremos disponible. Y, bueno, pues contento del entrenamiento de ayer, pero ya ha tenido una consecuencia que ha sido Francis, pero contento de que Lude sí que ayer pudo entrenar bien y, bueno, vamos bien. Nosotros, nuestras posibilidades las va a marcar la posibilidad que tengamos de construir con el trabajo nuestro tono, nuestros detalles, nuestros roles, porque si no, somos un equipo débil. Pero si conseguimos que todo esto se conjure en positivo, podemos ganar a cualquiera, incluso a Vascoña. No sé qué tipo de, en el plan de partido, que la acción A y B, no supongo que habrá incluso C y D, pero la primera es tratar de frenarles, es decir, que no consigan esa anotación tan bien, ese juego a campo abierto que acaban en mates, y encima jugando en casa, evidentemente, va a entonar a su afición. Bueno, dentro de este mejor ataque de Europa, ellos tienen dos valores, uno, los dos que has dicho, ¿no? El contraataque y el tiro de tres. O sea, es un equipo que en su roster hay, todos son muy buenos tiradores de tres puntos, menos Korcher y alguno más. O sea que te exigen muchísimo. Entonces, es muy importante hacer un buen trabajo de transición defensiva para que ellos allí encuentren el menos de puntos posibles y querer llegar a todos los tiros de tres puntos. Y a partir de esto, ellos encuentran baloncesto porque son muy buenos y hacer el mejor trabajo posible. Pero estas dos cosas, intentar llevarlas a conseguirlas, ¿no? Pero para conseguir esto, también es muy importante atacar bien. Atacar bien, pocas pérdidas, porque son un equipo defensivamente con jugadores de mentalidad de robo, ¿no? Pues atacar bien, que no haya pérdidas y que en los momentos claves de partido ellos que tienen una marcha más defensiva y física, pues llevarlo de la mejor manera posible. Aquí en casa perdimos por eso. Como dices, seguramente es algo que... Bueno, eso te ha habido reír de baloncesto, ¿no? Aprovechar los errores que tiene Baskonia, porque evidentemente tiene muchas virtudes, pero seguramente eso, ¿no? El cogerles atrás, que seguramente los pocos partidos que han perdido han sido así. Sí, lo que pasa es que hay una cosa estadística que dice también de su mentalidad competitiva, es que en los partidos que les ha costado más ganar, por ejemplo, la lucha del rebote la han ganado. Han sido partidos con índices de rebote. O sea, que es un equipo que el día que no encuentra baloncesto no está tan acertado, hay un compromiso enorme en cómo competir por cada balón, ¿no? Incluso sus ratios defensivos, los días que no son malos, ¿no? Bueno, eso es muy... Yo creo que es un síntoma muy positivo de su capacidad competitiva, ¿no? Bueno, contra todo esto jugamos y queremos jugar bien contra todo esto. Y evidentemente, si hay cosas que encontramos para hacer daño durante el partido y poder tener la iniciativa, buscarlas. Y anotar muchos puntos, digo, esto también, digo, es su atacado y el rey, digamos, esto, o sea, si mete más puntos que igual ganas, pero me refiero al hecho de que a partidos en el que el equipo sí consigue anotaciones superiores, tiene más opciones de victoria. Y contra Vasco y nada más, porque ellos, haciendo el mejor trabajo defensivo que podamos hacer, ellos van a encontrar puntos, ¿no? Y por lo tanto, necesitas también para tener competididad dentro del partido, hacerles puntos, sin ninguna duda. No... Lo lógico que... Es difícil que sea conseguir una victoria contra Vascoña de menos de 70 puntos, porque lo que pasó ayer no es normal y el despliegue físico que hizo Estralla Roja, nosotros no podemos llevarlo a cabo. Es que recastó usted ahí. Es el regatí. Es el regatí. Es el regatí. Ah, qué verdad. Gracias.